Día tres. En lo que inviertas tu tiempo, energía y dinero, se volverá lo más importante para ti. Es difícil preocuparse por algo en lo que no inviertes nada. Además de no hacer comentarios negativos, cómprale algo a tu esposa que le diga que pensaste en ella. Sí, quiero ordenar flores o algo así para mi esposa. No, no importa. Claro. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuarenta y cinco dólares? ¿Y tiene más baratas? Sí, sí. Está mejor que sean veinticinco nada más. ¿Y tiene chocolates o algo así? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo cree? Eso está mejor. ¿Y qué tal un osito de peluche? Olvida el oso. Oiga, ¿y cuánto tardarán en entregar mi pedido? Ay, amigo, estás bien loco. Terrell, yo puedo levantar trescientos justo ahora. ¿De verdad? ¿Por qué no todos llegamos a la obvia conclusión? Que yo soy el hombre. Solo sé que el hombre dejó el aparato de imágenes termales en el parachoques del camión anoche. Es un equipo de ochocientos dólares. De acuerdo. Sí fue mi culpa, capitán. Eso no cambia el hecho de que cuando hay dificultades, yo estoy ahí. Ya no resisto tanto ego. Llevas fanfarroneando diez minutos. Solamente digo la verdad. La semana pasada en el incendio del edificio moví dos líneas solo. Saqué mi propia línea y la conecté al hidrante en dos minutos. ¿Y? ¿Otros pueden hacer eso también? No en esta estación. ¿Tonma Pricey? El de la estación cuatro. Es una broma. Quizá en dos minutos y medio, pero no en menos de dos. No sé. Capitán, él es fuerte, pero no es rápido. Le juro que puedo derrotarlo en un minuto. Wayne, pareces muy seguro de ti mismo. Creo que la confianza es buena, pero... Sí. ¿Tú exageras? Sí, exageras mucho, ¿eh? Yo puedo hacerlo. Eso es lo único que digo. La ira de Dios, amigo. ¿Para qué es eso? Haremos un pequeño concurso. Veremos si Wayne es el hombre. Se acepta un reto, claro. Hey, yo siempre estoy listo. Muy bien. Yo primero. ¿Qué, qué, qué harás? Michael, tiempo. Pero claro. ¿Listo? Ya. No puede ser. Estás loco. Se lo tomará todo. 23 segundos. Muy bien. Tu turno. Claro. Pecata minuta. Lo haré en menos de 20. Toma tiempo. Claro que tiempo. Señoritas. ¿Listo? Ya. Vamos, Wayne. ¡Vamos, Wayne! Tienes que acabártelo. Tienes que acabártelo. 14 segundos, Wayne. Acábatelo. ¡Quema! Qué bárbaro. ¿Dónde está el hombre ahora? Ya, Wayne. Creo que dijiste que podrías, ¿no? ¡Se me quema la boca! Capitán, ¿cómo es eso? Tú también podrías, Terrell, si sustituyeras el tuyo con jugo de tomate. Un clásico de novatos. Qué gran idea. Qué gran idea.